¿Para qué le parece esto, familias? Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos No sin antes decirle mil felicidades por allá al señor Compleñero de esta noche ¡Ricky! ¡Ricky! Está gozando que la saclo, está rumbeando Pero mira, esa nena si la mueve, si la afloja Sus caderas a mover y se me atojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si la mueve, si la afloja Sus caderas a mover y se me atojan Y no para y no para de bailar Conozco una negra que la saclo, que la saclo Está bailando que la saclo, está gozando que la saclo Está rumbeando Conozco una negra que la saclo, que la saclo Está bailando que la saclo, está gozando que la saclo Está rumbeando Pero mira, esa nena si la mueve, si la afloja Sus caderas a mover y se me atojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si la mueve, si la afloja Sus caderas a mover y se me atojan Y no para y no para de bailar Esas caderas se la aflojan Y las muchachas cuando bailan se me atojan Esas caderas se la aflojan Y las muchachas cuando bailan se me atojan Le enviamos el tema de las aflojas familias